Seguimos con La Hora Clave Es colaborador de la pastoral vocacional arquidiocesana Vamos a escuchar a ver que nos dice él Según el código de hecho canónico Que es la legislación de la iglesia Una diócesis es una porción de pueblo de Dios Cuya atención pastoral está a cargo de un obispo Que se ayuda de los consagrados y los laicos También existen las arquidiócesis Que es una diócesis con un rango más elevado De la diócesis usual Y que está a la cabeza de las denominadas provincias eclesiásticas Que reúne a varias diócesis sufragáneas En esta arquidiócesis rige el arzobispo Que no tiene ningún tipo de injerencia en las diócesis foráneas Salvo que haya un motivo de fuerza mayor Como la imposibilidad del obispo de esa diócesis para gobernar Convencionalmente los arzobispos están auxiliados Por otros obispos Actualmente en Venezuela tenemos nueve provincias eclesiásticas Eso quiere decir que hay nueve arquidiócesis Que a su vez agrupan a las 25 diócesis que tenemos en nuestro país También contamos con exarcados apostólicos Que son jurisdicciones eclesiásticas para fieles de un rito particular Comúnmente de rito oriental En Venezuela contamos con tres vicariatos apostólicos Que se rigen directamente por lo que diga la Santa Sede Un ordinariato militar y dos exarcados apostólicos El greco melquita y el sirio antioqueno Dentro de todo esto cuenta con especial relevancia Pues la arquidiócesis de Caracas De la cual yo formo parte Remonta a sus orígenes con la fundación de la provincia de Venezuela Cuya sede episcopal es fundada en 1541 Allá en Coro Luego por el peligro que suponía pues la invasión de los piratas A esa zona costera es trasladada por petición del obispo de la época La corona española en el año 1613 a Caracas Posteriormente en el decurso de la historia En el año 1803 es elevada arquidiócesis Siendo foco de algunas querellas importantes Como lo fue la del periodo guzmancista Actualmente la arquidiócesis de Caracas Cuenta con alrededor de 120 parroquias Cabe destacar que las diócesis y la arquidiócesis Están conformadas por muchas parroquias En Caracas tenemos alrededor de 120 Con una cantidad de más o menos 130 sacerdotes Esto para atender a 5.500.000 católicos Fíjate tú que interesante toda esta información Que nos han dado estos dos sacerdotes tan jóvenes Pero tan versados en su cosa Bueno pero hablaban entonces de la diócesis de Coro La primera sede que fue en Coro Y decía uno de nuestros invitados Una cosa cierta que el traslado Bueno esa sede De allí se irradió Todo el pensamiento La prédica católica Al resto de Venezuela De esa Venezuela en formación en aquel momento Pero una de las razones O quizá la razón principal Para trasladarla a Caracas Fue que esa zona era azotada Por los ataques de los piratas Y particularmente en el caso De la catedral de Coro Los ataques de Amias Preston Famoso pirata de la época Que llegaba a las costas de Coro Y parecía que había tomado Bueno era el objetivo principal Claro Por supuesto había tomado como blanco De sus ataques La famosa catedral de Coro Esa es la clave Esa es la clave Buenas noches